Ahora déjeme contarle esto, el salvadoreño José Roberto Sánchez de 41 años de edad es buscado a nivel internacional por la Interpol desde el pasado 8 de abril del año 2016 por los delitos de tenencia y portación de droga. Sin embargo, la búsqueda ha finalizado, ya que fue capturado este lunes por agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil. Y esto fue en la 11 avenida y 11 calle de la colonia La Verbena, esto en la zona 7 capitalina. José Roberto Sánchez fue remitido de inmediato al albergue de migración en espera del trámite de extradición para ser expulsado del territorio nacional y así pueda solventar su situación jurídica en el país hermano de El Salvador.